¿Qué dice que el maniquí de la costa farta se ha hecho? A ver, ¿qué es el pedazo, por favor? Pablo Heredia afirma que Peluchín no es ni un grano de arena. Entonces, ¿es no una playa? Dice, la verdad que ni siquiera pesa, ¿qué es por lo que dice Peluchín? No sé qué es, en mi país ve ni un grano de arena. Bueno, pero él está en su país, al menos. ¿Qué dice que el maniquí de la costa farta se ha hecho? ¿Eso fue tan feo? ¿Qué dice que el maniquí de la costa farta se ha hecho? Sí, fue una de la poca muerta. Todos los calles, todas las dolencias, todos los métodos activos objetivos aparecen...